¿Qué tienen que ver el índice Big Macs, los bitcoins y la cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos con la España del siglo XVI? ¿Lo creáis o no? Estas ideas pueden rastrearse hasta la llamada Escuela de Salamanca. Nobody expects the School of Salamanca. Inscríbete en salamanca.ufm.edu. Está genial y es gratis. Gracias por ver el video.